Sale contra el sudor, no la desciende De que se vea que se mandaron, no hay en paz De que se municipen, sale contra el sudor No hay nada de la vía que hacía el pente No nos queda el pinto, no nos queda el pinto Será tu forma de bailar de pimento En la mañana, en el momento, en el hondo, un huevo de golf En el fondo, en el tiempo, no nos queda el pinto Dime que me estoy muriendo Será tu forma de bailar de pimiento La manera que me quedas todo tu muerto Me pones un viejo Y me quedas un viejo Recíqueme como no se sube Sé que no me apagas de tu corazón Hacen lo que a mí me unida Hacen lo que a mí me unida Déjame morirla, tócame De aquí no te gozaste, no me va a tocar Hacen lo que a mí me unida Hacen lo que puedo de mi vida Otra vez Sé que no me gusta su trato caliente De aquí no te gozaste, no me va a tocar